Cuando estábamos haciendo nuestra investigación y estamos haciendo observaciones en la investigación de las guarderías, nos percatamos de que las guarderías estaban usando, en lugar de estar usando tapetes que fueran especialmente para la entrada y que fueran fuertes, que pudieran resistir mucho de la sociedad que entra, que nosotros traemos en los zapatos, que obviamente, como nosotros podemos saber, no es bueno para los niños con asma. Para ninguno de los niños, pero especialmente para los niños con asma, eso entra a nuestras casas y se queda en nuestras alfombras y los niños tienden a jugar en las alfombras. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que muchas de las guarderías que fuimos, lo que estaban haciendo era que estaban usando como pedazos también de alfombra o nada más tapetes decorativos y no eran tapetes que fueran especialmente diseñados para la entrada de las casas. Es importante que cuando haya uno de estos en las guarderías, a la entrada de la casa, para todas las personas que entran, donde puedan limpiar sus zapatos o donde ellos puedan, también puede ser otra idea que ellos se quiten, la gente que entra a las guarderías se quiten los zapatos, pero por lo regular no se tiene el tiempo para hacer esto, porque por lo regular los papás solo llegan a dejar a los niños en las guarderías y se van. Entonces, para evitar eso, nada más se les sugirió a las guarderías que pueden encontrar tapetes de entrada para las puertas, pues nada más alrededor de 10 dólares extras en alguna de las tiendas de bodega que ya se conocen y de esa manera pueden asegurar un poquito más y controlar un poquito más la entrada de suciedad hacia las guarderías y que se quedara en las alfombras. En el recorrido, una de las cosas que nosotros también nos fijamos en el recorrido que hicimos a las guarderías y una de las observaciones que hicimos fue el uso del blanqueador o del cloro, como muchas de nosotros lo conocemos. El cloro es una cosa que no es recomendada especialmente para que se use alrededor de los niños con asma, pero hay veces, en ciertos lugares específicamente de las guarderías, es algo recomendado por ley. Es un requerimiento que ellos tienen que poder hacer para poder seguir funcionando. Nosotros cuando fuimos a las guarderías a hacer el recorrido, nos dimos cuenta que muchas de las veces los contenedores que se tienen con cloro no están apropiadamente, como ustedes pueden ver en la fotografía, no están apropiadamente bien etiquetados o no están marcados. Hay veces que tienen nada más etiquetas de papel que obviamente se pueden corroer con facilidad con agua o con el uso. Hay otros que también solamente ponen letreros o ponen algún tipo de etiqueta con marcador permanente, que eso también, y ni siquiera sabemos y en realidad es lo que se está usando adentro. O se pueden usar otro tipo de contenedores para poner algún tipo de químico en contenedores que no son los correctos. Como podemos también, como pudimos observar en el recorrido de las guarderías, también nosotros estamos un poquito preocupados sobre el tipo de mezcla que se está haciendo para poder usar el cloro. Como les dije, no es recomendado usar cloro alrededor de los niños, especialmente alrededor de los niños con asma, pero también sabemos y entendemos que son requerimientos de ley. Entonces, nosotros recomendamos poder usar soluciones que ayuden a poder usar a ellos a cumplir con su requerimiento de ley, pero también a ser un poquito más seguros para los niños que están alrededor. Esto es poder, hay dos tipos de diferentes maneras en que se puede utilizar el cloro. Uno es para sanitizar y el otro es para desinfectar. Para sanitizar, nosotros solo necesitamos una cucharadita de cloro por un cuarto de galón de agua. Y para sanitizar es, por ejemplo, para limpiar superficies, para limpiar las mesas, para poder limpiar los juguetes que los niños han usado o donde los niños han estado. Eso es para sanitizar. Para desinfectar, se utiliza la mezcla correcta, es una cucharada y media de cloro por un cuarto de galón de agua. Para desinfectar es, por ejemplo, si algún niño tuvo un accidente y hubo envuelto sangre que se haya caído en alguna de las superficies o alguna gente que los niños hayan orinado y hayan puesto en alguna de las superficies. Entonces, esa es la manera de desinfectar. En esta fotografía, Silvia nos está enseñando la importancia de los extractores en el baño. Hay muchas, había una de las guarderías que no tenía, no contaban, porque hay unas de las guarderías que son como de bajos recursos. Entonces, tal vez, probablemente los proveedores no tienen los recursos para tener algo muy sofisticado. El extractor es una cosa importante que se tiene que tener en los baños para mantener baja la humedad. La humedad, para que se mantenga baja o una humedad ideal, tiene que ser 50 o menos. Y los extractores ayudan a que esto suceda. En algunas de las guarderías no se tenía, también nos podemos observar que en algunas de las guarderías tampoco hay ventanas cercas, no se abrían las ventanas porque no había ventanas, no contaban con ventanas o no contaban con extractores. Eso hace que la humedad suba bastante y, obviamente, no es una cosa recomendable que esté pasando cuando los niños están usando, ya sea que se estén bañando o que estén usando el inodoro. Nosotros nos estábamos recomendando que ellos pueden, si no, si por alguna razón ellos no pueden tener acceso a algún extractor o a ventanas, pueden usar ventiladores que se conecten y de esa manera ellos pueden bajar y mantener la humedad baja de esa manera. No se llega a crear moho y también no es riesgoso tampoco para los niños con asma que estén, y los pulmones de los niños con asma que estén usando ese baño. Una de las cosas que nosotros observamos en la mayoría o si no en todos los centros de cuidado de niños es la falta de una póliza de cuidado de salud. Una de las cosas primordiales que nosotros como padres con niños con asma necesitamos, podemos tener preocupación o tenemos que darle la importancia que se merece, es la póliza de cuidado de salud. Esta incluye vacunas, esta puede incluir protocolos en caso de emergencia, esta puede también incluir qué temperatura van a tener si los niños se necesitan que regresar a casa, si los niños están enfermos, todo ese tipo de cosas. Y lo que nosotros pudimos observar en todos los centros de cuidado de niños o las guarderías es que no existen. El único, había solamente uno, una de las guarderías que tenía un plan un poco aceptable, pero aunque sea la idea de un plan de cuidado de salud, era una de las guarderías y el proveedor de cuidado, lo que hizo es que habló con uno de sus amigos que era enfermero y él le ayudó a desarrollar algún tipo, aunque sea un poco o algún tipo de plan de cuidado de salud. Esto es importante para nuestros hijos, que tienen sobre todo, para todos los niños, pero es mucho más importante para los niños que tienen asma, porque nosotros como proveedores de salud queremos saber qué es lo que vamos a poder hacer en caso de cualquier emergencia, en caso de cualquier cosa inesperada. Queremos saber cómo vamos a mantener a los niños seguros cuando están bajo nuestra supervisión. Nosotros también como padres queremos que esa póliza de cuidado de plan de salud esté en pie, porque queremos que nuestros hijos al final del día, cuando regresen a su casa, regresen saludables de la misma manera como llegaron en la tarde.